Esto es un gesto que nos indica que efectivamente están cambiando la forma de escucha. Sí, yo creo que es fundamental que nos demos cuenta también en el sector que la forma de interpretar, de conectar con el público tiene que estar unida a los nuevos soportes sin ninguna duda. De hecho, este viernes concretamente, anteayer, acabábamos de grabar como se grababa hace 30 años con Alius, muchas veces estaba ahí sentado y decía que estábamos haciéndolo como lo hacíamos hace 30 años todavía. Que no quiere decir que no haya que seguir haciéndolo, pero evidentemente tenemos que aprovechar mucho más la frescura que nos dan estos otros medios. Evidentemente deberíamos estar mucho más metidos en todas las novedades que hay en cuanto a streaming, por ejemplo. No solo el streaming que podemos encontrar con Filarmónica de Berlín y otras orquestas que ya están experimentando con ello, sino algo más fresco, no buscar tanto la perfección, la gente lo que quiere es la cercanía, la gente lo que quiere es precisamente el contacto con el músico, la inmediatez, exacto. Y en la línea de lo que estábamos hablando, la fluidez. Estamos en una sociedad fluida en la cual el músico todavía es un poco sólido en algunos aspectos. Evidentemente sólidos en materia interpretativa es fundamental, pero sí que es cierto que estos nuevos soportes nos están enseñando un poco el camino.